de la mañana volvemos al piso de no nos queda otra y estamos en este momento comunicados con César Trejo, excombatiente de Malvinas, responsable del observatorio de Malvinas en la Universidad de Lanús. Muy buenos días, gracias por atendernos, César, Carlos Maquedicius, te saluda de Revista Martial. Muy bien, buen día, Carlos, ¿Cómo estás? Bien, muy bien, agradecerte nuevamente por esta comunicación. En un día muy particular, lo comentábamos al inicio de nuestro programa, hoy se cumplen doscientos años de que por primera vez en suelo malvinero flameó nuestra bandera nacional. Efectivamente, hace doscientos años y por encargo del gobierno de las provincias unidas del río de la plata, el marino de origen norteamericano y que este nombre de de nuestro primer gobierno patrio, David Gigiwi, llegó a Malvinas, este, y e hizo el pabellón nacional, que es lo que conmemoramos hoy ayer, estuvimos presentando junto con jóvenes hijos de combatientes con distintas universidades y a través del observatorio Malvinas, el diario de Emilio Bernet, que es un documento que estaba, estuvo siempre en el archivo general de la nación, pero se había perdido, digamos, para el patrimonio público y su divulgación, y estamos muy contentos de haberlo recuperado a través de un joven, este, investigador, profesor de historia, Juan Manuel Peralta, que hizo su transcripción paleográfica. Creo que todos estos actos simbólicos tienen que reforzar nuestro, nuestro sentimiento malvinero, que es de la mayoría del pueblo argentino, para poder pensar una estrategia de recuperación efectiva de Malvinas, ¿no? Porque si no, somos un país semicolonial, y nuestra independencia queda en lo formal y no en lo real. Entonces tenemos que avanzar en el fortalecimiento de ese espíritu para pensar en conjunto estrategias de recuperación de esos territorios, porque como dice un gran amigo y gran pensador nacional, Marcelo Bullo, Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible, ¿no? Así que bueno, estamos recordándolo. Bien, estamos hablando, les recuerdo la audiencia, con César Trejo, ex combatiente de Malvinas y militante, por supuesto, de la causa y la cuestión de Malvinas, y esto, me detengo un segundo en esto que mencionás de Bullo, porque Malvinas es la parte visible de una dominación invisible, que no es tan invisible porque, y te llevo ya a una cuestión más coyuntural, César, la semana pasada nos enteramos por el ministro de defensa, lo estuvimos comentando acá en la radio, que Argentina estaba en tratativas con una empresa de aviones coreana, privada, CAI, de nombre, y se nos comunicó formalmente, mediante un memo de la empresa, que el Reino Unido de Gran Bretaña no le permitía a la empresa privada coreana avanzar en las negociaciones con nuestro país para vendernos aviones de guerra. Sí, efectivamente, eso tiene que ver con nuestra situación de semicolonialidad, que, como dice, Malvinas se hace visible porque los acuerdos conocidos como Madrid 1 y 2 establecieron una serie, digamos, de normas que le han dado al Reino Unido en su momento la facultad para ejercer un veto sobre nuestra capacidad en la defensa nacional. Si a eso le sumamos que desde la recuperación de la democracia hemos tenido una política sostenida de debilitamiento del sistema de la defensa nacional, cuando la elección de Malvinas era justamente lo contrario, era la necesidad de fortalecer nuestra defensa nacional, recuperar a las fuerzas armadas como instrumento armado de la nación, como para lo que ellos fueran creados por San Martín y demás, y no como factor represivo del pueblo argentino. Ahora, desarmamos a las fuerzas armadas y nos privamos, de alguna manera, de un elemento estratégico en la política internacional, ¿no? Decía Federico el Grande que pretender tener una política autónoma en materia de relaciones internacionales sin instrumento disuasivo, sin fuerzas armadas, es como pretender hacer música de cámara sin instrumentos, sin la filarmónica, digamos, simplemente sin instrumentos musicales. Con lo cual, este es un problema grave. Ahora, cuando yo me refería a la parte invisible o sutil, es que mientras el poder de veto británico se ejerce para imposibilitarnos tener una capacidad disuasiva en la defensa nacional, mientras tanto, en el continente argentino, les estamos dando, por ejemplo, a empresas que pertenecen a la comunidad británica de naciones, la explotación mineral en toda la cordillera y en todos los núcleos importantes minerales que tiene el país, a, justamente, empresas australianas canadienses que pertenecen al Commonwealth y, como sabemos, el Commonwealth está presidido por la remesa de Segunda Inglaterra. Lo mismo pasa en tema energético, que no lo conocemos, pero si vamos al fondo de la composición mayoritaria de las empresas que en la Argentina explotan el petróleo y la energía en general, vemos que hay un predominio de capital británico y si vamos al tema de la deuda externa contraída contra la voluntad del pueblo argentino y para someter a la economía argentina a los designios de los grandes centros financieros, también hay un componente importante británico. Entonces, mientras nosotros no podemos rearmarnos para recuperar Malvinas o por lo menos para tener un factor disuasivo importante en la política exterior, seguimos entregando nuestros resortes económicos, ni hablar del mar argentino, donde la depredación de la fauna extícola argentina está en manos fundamentalmente de las licencias de pesca que ilegalmente otorga el Reino Unido de Gran Bretaña a las empresas pesqueras internacionales, depredando todo el Atlántico Sur. Y esta es la real situación, que tiene un componente necesario de reclamación diplomática, pero que este elemento que es necesario es insuficiente para pensar la recuperación. Cuando se afirma recuperaremos por la vía diplomática, se está, de alguna manera, meramente renunciando a la recuperación de Malvinas. Nosotros, hace diez años, en el primer congreso latinoamericano Malvinas Causa de la Patria Grande, que organizamos desde el Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús, intelectuales, pensadores, diplomáticos, dirigentes sindicales de toda América del Sur, nos juntamos y concluimos que la única opción que tiene en estos momentos nuestro país para avanzar hacia el reclamo es endurecer o encarecer los costos de la ocupación. En vez de ponerle más vuelos, en vez de ponerle más facilidades para que ellos exploten integralmente nuestros recursos, lo que la Argentina debería hacer es encarecerle los costos de la ocupación. ¿Y cómo se hace eso? No lo puede hacer Argentina solamente, sino que lo tiene que hacer con el concurso de todos los países del cono sur, para que ni un vaso de agua, ni un litro de gasoil, ni un clavo, ni ningún elemento logístico, llegue a las islas, y como no sea, que lo tengan que traer de 7.000 o de 14.000 kilómetros. Y ahí es donde los británicos se van a poner a pensar qué les resulta más barato para hacer algún negocio, si no cuentan con el concurso de los países del cono sur. En fin, son discusiones abiertas que esperemos que a partir de una posición coherente con lo que siente el pueblo argentino, los gobiernos empiecen a desarrollar políticas en ese sentido. Lamentablemente hemos perdido mucho tiempo, ya el general Perón, 1945 a 55, en su primer y segundo gobierno, había definido el tema del Atlántico Sur, la Antártida y las Malvinas, como el asunto magno de los argentinos, y lamentablemente, bueno, hemos ido y venido, y bueno, ni hablar del último gobierno del presidente Macri, que consideró a las Malvinas un tema irrelevante, un costo y un déficit para la Argentina, etcétera, sin ninguna visión estratégica, y más bien con una visión pro-británica, que debemos revertir definitivamente. Te quería preguntar justamente sobre eso, porque el 13 de septiembre del año 2016, bajo administración macrista, se celebró el acuerdo Forador y Duncan, y te quería preguntar, primero, las implicancias que recién un poco las comentabas en tu respuesta anterior, y segundo, ¿qué estaría en manos de la administración actual, de Cancillería, para intentar revertir los efectos de ese acuerdo tan nefasto para el interés nacional? Bueno, el pacto Forador y Duncan se inscribe en una política que podría definirse, que ya lo definió un sociólogo argentino, Carlos Escudé, de el realismo periférico, que traducido al criollo significa la teoría del buen esclavo, es decir, que cuanto más sometidos al interés del amo, más le puede beneficiar a la Argentina, es decir, es la teoría de que el esclavo no debe rebelarse, el esclavo debe someterse, y cuanto más se someta, más premios puede tener del amo. Bueno, nosotros con el pueblo argentino pensamos todo lo contrario, pensamos que queremos ser una nación de mujeres y hombres libres, como lo soñaron San Martín, que concretamente hizo el pacto Forador y Duncan, bueno, avanzar sobre aspectos que le interesan a los británicos, por ejemplo, tener más vuelos, reforzar la estrategia del soft power, ¿no? La estrategia del soft power, o sea, el poder Orlando, es presentar a los británicos como gente buena, humanitaria, civilizada, por eso se llevó adelante las pericias forenses sobre los restos de los soldados argentinos, cuando en realidad fueron ellos los quienes asesinaron a nuestros compañeros, especialmente el 2 de mayo de 1982, que hundieron criminalmente, sin necesidad de militar, digamos, y por una necesidad absolutamente política de Margaret Thatcher, hundieron el crucero James Grano, donde en una hora murieron la mitad, o más de la mitad, de los compañeros que fallecieron defendiendo nuestra soberanía, en lo que fue un crimen de guerra. Bueno, el pacto Forador y Duncan habla de un montón de aspectos. Lamentablemente se siguen cumpliendo, por ejemplo, la colaboración en materia de derechos humanos y género, como si realmente los británicos les interesase esos problemas en el mundo y en la Argentina en particular, cuando lo único que hacen es amenazar la paz en el Atlántico Sur, tienen una base misilística, se entrenan soldados de la OTAN, amenazan constantemente a nuestro país, e incluso nos impiden, como vos relatabas y como dijo el ministro Rossi, tener una capacidad disuasiva. En fin, ejercen. La Argentina, lamentablemente, está en una situación de país semicolonial. Es decir, tenemos bandera, tenemos gobierno, tenemos, podemos pasar el himno, podemos hacer rituales simbólicos, como si fuéramos independientes, pero la realidad de la Argentina, lamentablemente, es que tiene cuarenta por ciento de su territorio ocupado, si contamos la Malvinas, Georgia, Sandy del Sur, la Antártida y todos los mares y toda la plataforma correspondiente, constituyen casi un cuarenta por ciento del total del territorio argentino, que está en manos de una potencia extranjera. La Argentina no dispone de su soberanía económica, ¿no? La independencia económica, que es una de los pilares de las tres banderas de una nación soberana, como lo decía el senador Perón. La Argentina no dispone de la extranjerización económica, llega a más del ochenta y cinco por ciento en manos de la economía y sobre todo ahora con la destrucción reciente de más pymes y más iniciativas argentinas. Con lo cual tenemos que tomar conciencia primero que somos un país semicolonial, que retomar esas experiencias que hemos tenido a través de nuestra historia, del espíritu independentista de nuestro pueblo, y la causa de Malvinas es hoy la que ilumina ese proceso de descolonización que tenemos que iniciar, ¿no? César, me interesa, perdón, te interrumpo porque me interesa particularmente esta cuestión económica en momentos en donde en nuestro país tenemos unos índices de pobreza que son realmente escandalosos, casi morales, digamos, más allá de la cuestión estrictamente soberana, simbólica, que muchas veces queda denunciada como en una cuestión un poco abstracta, no por supuesto por parte de ustedes, sino digo en términos generales, pero tiene una dimensión económica muy concreta, que no es por la economía que hay que reclamar Malvinas, por supuesto, porque hay fundamentos políticos, ideológicos, espirituales, de larga tradición, pero que también tienen una dimensión económica que sería hoy fundamental para nuestro país, por ejemplo, que cese lo que vos mencionabas, el Reino Unido de Gran Bretaña de emitir licencias de manera ilegal, porque me parece importante destacar que la ONU no le permite a ninguna de las dos partes en conflicto en este momento hacerlo, y ellos lo hacen, y lo hacen apoyados en los buques de guerra, en los submarinos nucleares, en la base de la OTAN que tienen en nuestras islas, que es la base militar de la OTAN más grande de todo el hemisferio sur, y te agrego una cuestión más, César, que me parece muy interesante, en este momento en donde estamos atravesando una pandemia, que también hay una riqueza vinculada a la naturaleza, de nuestros mares, de nuestra fauna, de nuestra flora, vinculada a la industria farmacéutica, que también es algo de lo que se habla muy poco. Sí, absolutamente, es decir, la Argentina tuvo un proyecto de nación, desarrolló sus industrias, su autonomía, ese proyecto fue quebrado, y la pobreza no es simplemente por ineficacia económica, sino porque el proyecto industrial, el proyecto de soberanía política e independencia económica fue quebrado. Y lamentablemente no está en la agenda hoy de la discusión política, es decir, no escuchamos a ningún dirigente de ningún sector hablar de que toda nuestra cordillera de los Andes está siendo saqueada y envenenada, no hablamos concretamente de cómo repensar el modelo de agronegocios, no estamos hablando de cómo recuperar la soberanía energética y alimentaria, de cómo reconstruir la red de ferrocarriles privatizada y entregada por imposición de los sectores del capital transnacional, no hablamos de recuperar una marina mercante, no hablamos de recuperar el Atlántico Sur realmente, no solo en lo simbólico, sino para concretar definitivamente impedir el saqueo de nuestras riquezas pesqueras, solamente se le aumentaron, digamos, alguna alguna cláusula, digamos, punitiva, las tarifas, digamos, de la misión que no podemos ejercer porque no tenemos flota de mar que pueda controlar, en fin, Argentina tiene que replantearse a partir de esta claridad que nos da Malvinas como país no independiente, todo un proyecto de independencia nacional y así como Perón, en la época de la guerra, creó el Consejo Nacional de Postguerra, en esta pospandemia tenemos que crear el Consejo Nacional de Postpandemia para no solo combatir el problema de la epidemia o de la pandemia, sino combatir la pandemia que significa el colonialismo y el imperio internacional del dinero, que es el que nos ha llevado a que el 50% de la población argentina esté bajo la línea de pobreza. La pobreza no es, digamos, una casualidad, previene de un sistema de saqueo internacional y los casos de corrupción interna tienen que ver como, para decirlo gráficamente en criollo, el imperio internacional del dinero, los bancos y los poderes reales del mundo, nos saquean nuestros recursos y el sistema político se reparte algunas jachuritas y y eso es el factor de corrupción, tan afecto para denunciar por las Lilita Carrió y todos esos personajes que medran con la corrupción, pero no denuncian la verdadera corrupción en el mundo, que es el saqueo de las naciones a través del sistema del capital transnacional. Y esto tiene nombre y apellidos, hay una nueva oligarquía que ya no es la tradicional sociedad rural argentina, sino personajes ligados al capital financiero transnacional que nos saquean, hay partes del territorio argentino, casi el 20% de las tierras más feraces, más productivas de la Argentina que están en manos de 10 tipos, 15 tipos, que muchos son extranjeros. César, ¿cómo anda? Julián Andréu te habla. Dicen Roberto Galazo que para poder hacer cambios profundos no sólo hay que ejercer el gobierno, sino construir poder. ¿Crees que falta un poco eso? Construir poder para poder avanzar sobre muchos de los planteos que vos tiraste acá sobre la mesa, que me parece que son válidos, pero me parece que todavía no está ese eje de poder construido como para lograrlo. Y claro, porque nosotros ya hemos aprendido que los gobiernos son inestables y no tienen una base social, el principio de la comunidad organizada, entonces ahí hay que convocar. Lo que pasa es que para convocar al pueblo argentino primero hay que decir la verdad, primero hay que dar un diagnóstico correcto de lo que estamos, de en qué situación estamos. Luego tenemos que tener una perspectiva estratégica. Argentina sola no va a poder recuperar Malvinas ni la soberanía política ni la independencia económica. Nosotros necesitamos construir, más allá de la retórica de la Unión Latinoamericana, aquello que en su momento el comandante Hugo Chávez Frías lo enunciaba con proyectos concretos como el Banco del Sur, como proyectar infraestructura a nivel regional con autonomía, tener unas fuerzas armadas sudamericanas que piensen la recuperación de Malvinas, la preservación de la Amazonia, la recuperación del Esequibo, la salida al mar de Bolivia, en fin, una geopolítica propia con pensamiento sudamericano con los intereses, digamos, de la región. Porque sólo no podemos enfrentar. Entonces ahí hay que tener también una política exterior activa y no el discursito de las inversiones internacionales que nunca llegan porque los intereses transnacionales ya tienen lo que quieren, que saquearnos todos los bienes naturales, ser proveedor de materias primas y de productos extractivos para llevárselos y dejar aquí miseria y muerte. Entonces, indudablemente, que eso no se hace sin un pueblo organizado y consciente para su recuperación. Clarísimo, los conceptos, muy agradecidos por esta comunicación y nos encantaría seguir conversando con vos más adelante para seguir toda la cuestión vinculada a Malvinas. Muchísimas gracias por esta comunicación con Revista Marte. Muchas gracias a ustedes y estoy absolutamente a disposición, como todas las compañeras y compañeros del Observatorio Malvinas y los malvineros de toda la red de Malvinas de todo el país. Gracias. Muchísimas gracias, César. Pasaba entonces, no nos queda otra, César Trejo, una conversación que me parece que tiene una riqueza, podemos sacar un montón de conceptos. César Trejo, responsable del Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús, excombatiente. Vamos a una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!